y hoy viernes vamos a bailar a disfrutar con nosotros fuerte el aplauso para libre expresión carlos buenas noches por la oportunidad gracias a ti ustedes jóvenes muchachos jóvenes están echando para adelante y ya están en los billboards cuéntame si este gracias a dios hemos contado con el aval de la vieja escuela la salsa y la juventud que es nuestra meta atraer a toda la juventud que no son salseros a que escuchen esta música de la salsa a las raíces a ustedes bien diferente es correcto si tiene varias influencias de lo que son los géneros urbanos también tiene influencias de jazz yo estoy de jazz y pues tiene distintas cosas pero lo que lo principal es la jerga de la juventud que es como te dije nuestra meta es atraer a la juventud con las líricas y con la jerga que estamos usando la canción nueva cuéntame la canción nueva es titulada eres mía cuenta con vídeo que los invito a todos los tickets la pone en los paris eso es a bailar todo el mundo sí 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 los invito a todos a que busquen el vídeo un vídeo en la perla vayan a youtube ahora mismo libre expresión eres mía ahí pueden ver el vídeo se suscriben y seguimos gozando y que tú crees si lo ponemos a todo el mundo me parece bien con ustedes libre expresión vuelve otra vez con libre expresión el mundo no quiere que yo te vence dicen que soy malo y charlatán y a nadie le agrada como me expresó soy un tipo calle y peculiar cuando me enteré de que ibas con él revolcarte en mi sentimiento no sé qué es peor si ignorante soy o si me quedo con esto por dentro si no te enfrento no te acuerdo tú sabes que eres mi mamá que yo pongo tu cuerpo a explorar tú tienes un fuego de que hay coral juntito la pasamos brutal nosotros no sentimos pudor revuelta que hicimos del puto es interponer lo nuestro así que olvídate de eso que tú sabes que eres mía tú sabes que eres mía mamá cuando me enteré de que ibas con él revolcarte en mi sentimiento no sé qué es peor si ignorante soy o si me quedo con esto por dentro si no te enfrento no te acuerdo tú sabes que eres mía mamá que yo pongo tu cuerpo a explorar tú tienes un fuego de que hay coral juntito la pasamos brutal nosotros no sentimos pudor revuelta que hicimos del puto es interponer lo nuestro así que olvídate de eso que tú sabes que eres mía mamá con libre presión tú sabes que eres mía mamá ahí solo tienes que pensar que yo pongo tu cuerpo a explorar que juntitos podemos estar tú sabes que eres mía mamá dime si conmigo tú te vas que yo pongo tu cuerpo a explorar contigo lo quiero bailar y gozar jay lugo dime lo resto furia se agarra music se juntaron los poderes música dura pa' la cintura 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 con libre presión se formó tú sabes que eres mía mamá que yo pongo tu cuerpo a explorar tú tienes un fuego de que hay coral juntito la pasamos brutal nosotros nos sentimos pudor revuelta que hicimos del puto es interponer lo nuestro así que olvídate de eso que tú sabes que eres mía tú sabes que eres mía libre presión libre presión libre presión con nosotros Carlos Ayala gracias los muchachos y me encuentro por aquí con Joshua Joshua correcto Joshua la participante que estaba contigo esta semana se quitó ella nos llamó se quitó eso significa que usted pasa a los cuartos de final de el sábelo todo está listo para los cuartos de final estamos ready así que mi amigo pasa a los cuartos de final nosotros vamos a una pausa esto es Puerto Rico gana 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 gana